Elegancia a la altura del muslo, la princesa Catherine y Radia Glamour con un llamativo vestido de Jenny Puckham. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. La velada en el Museo de Historia Natural de Londres fue nada menos que un evento glamoroso ya que la princesa de Gales adornó el evento con un llamativo vestido de Jenny Puckham. Si bien la familia real a menudo se asocia con conjuntos elegantes y coordinados, es raro verlos abrazar su lado más aventurero. Sin embargo, la princesa Catalina dio un atrevido salto en la moda que dejó a todos asombrados. El vestido de noche empolvado hasta el suelo de Jenny Puckham mostró el estilo impecable y la sensibilidad por la moda de la princesa Catalina. El vestido, con su diseño de inspiración vintage, presentaba puños y colores contrastantes, añadiendo un elemento de elegancia y sofisticación. La audaz abertura en la pierna agregaba un toque de encanto y mostraba la confianza y el aplomo de la princesa. La elección de moda de la princesa Catalina creó un gran revuelo y dejó una impresión duradera. El vestido no solo se agotó al instante, sino que también puso a la marca Jenny Puckham en el centro de atención, consolidando su posición como actor destacado en la industria de la moda. Si bien algunos miembros de la corte podrían haber tenido reservas sobre un conjunto tan atrevido, no hay duda de que habría hecho que el corazón de cualquier estrella del street style se acelerara. Completando su conjunto, la princesa de Gales combinó el vestido hasta el suelo con tacones desnudos de punta abierta, un simple bolso de satén y un sutil collar de plata. Sus aretes de perla Sanish Kapoor agregaron un toque de sofisticación y elegancia a la apariencia general. De pie junto al príncipe William, la pareja irradiaba gracia y encanto, sobresaliendo por encima de los demás asistentes. Durante el evento, la princesa Catalina, conocida por su amor por las artes y la fotografía, hizo un anuncio especial. Reveló que presentaría la entrega número 56 del premio de fotografía de naturaleza más antiguo del mundo. Este prestigioso premio reconoce la habilidad y la creatividad excepcionales de los fotógrafos y ofrece una plataforma para mostrar la belleza y la vulnerabilidad de la vida en nuestro planeta. El evento en el Museo de Historia Natural tuvo un significado particular, ya que marcó la reapertura del museo a los visitantes después de un periodo de cierre debido a la pandemia mundial. La princesa Catalina expresó su gratitud a las 49.000 personas de todo el mundo que participaron en la competencia, reconociendo sus contribuciones para capturar la magia del mundo natural. Destacó la importancia de la conservación del medio ambiente y la preservación de la biodiversidad, recordando a todos la urgencia de cuidar nuestro planeta. Este patrocinio se alinea perfectamente con la pasión de la princesa Catalina por las artes y su dedicación a apoyar a las instituciones artísticas. Con su experiencia en historia del arte, se ha convertido en una patrocinadora respetada de organizaciones como la Galería Nacional de Retratos y el Museo Victoria & Albert. Además, su talento y amor por la fotografía son evidentes en los retratos reales oficiales que toma de sus hijos, mostrando su ojo artístico y capturando momentos preciosos. En conclusión, la atrevida elección de moda de la princesa de Gales en el evento del Museo de Historia Natural fue un testimonio de su estilo impecable y su voluntad de adoptar looks aventureros. Su presencia aportó elegancia y glamour a la ocasión, al mismo tiempo que destacó su compromiso con la promoción de las artes y la concientización sobre la conservación del medio ambiente. La princesa Catalina continúa inspirando y cautivando al público con sus elecciones de moda y su pasión por preservar nuestro planeta para las generaciones futuras. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la duquesa de Cambridge, nos vemos en el próximo video.